Muy buenas, en este vídeo vamos a revisar qué entendemos por nutrición celular y cuántos tipos de nutrición conocemos. Todas las células necesitan energía para mantener sus funciones, pero también materiales para construir o reparar cualquier estructura celular. Al conjunto de procesos que hacen posible que la célula obtenga energía y materiales, lo llamamos nutrición celular. ¿Y cómo se nutre una célula? La nutrición consta de cuatro etapas. En la primera, la ingestión. Moleculas sencillas como oxígeno o agua entran a la célula atravesando la membrana por simple difusión. Otras, como aminoácidos o glucosa, lo harán a través de proteínas de la membrana plasmática. Mientras que las partículas de mayor tamaño se introducen dentro de vesículas formadas por endocitosis. En este caso, tiene lugar la segunda etapa de la nutrición, la digestión. De manera que los lisosomas formados en el aparato de Golgi vierten sus enzimas digestivos y las moléculas sencillas generadas salen al citoplasma. La siguiente etapa, llamada metabolismo, comprende todas las reacciones químicas que van a transformar las moléculas que se han incorporado a la célula. Se diferencian dos grupos de reacciones químicas. El catabolismo, que incluye las reacciones que descomponen moléculas con el objetivo de obtener energía. El anabolismo, por contra, es el conjunto de reacciones por las que la célula sintetiza sus propias biomoléculas, consumiendo energía en el proceso. Todas las moléculas tóxicas generadas durante la digestión y metabolismo celular serán eliminadas de la célula durante la última etapa de la nutrición celular, la excreción. No todos los organismos presentan el mismo tipo de nutrición. Si nos centramos en la fuente de carbono que un organismo utiliza para sintetizar sus biomoléculas, podemos hablar de organismos con nutrición autótrofa, aquellos que utilizan el dióxido de carbono para sintetizar sus propias biomoléculas. También se conocen como organismos litotrofos. Cuando la fuente de carbono utilizada son moléculas orgánicas, tenemos un segundo tipo de organismos, los organismos con nutrición heterótrofa, también llamados organotrofos. En este caso, los organismos se alimentan de otros seres vivos para extraer de ellos moléculas orgánicas y con ellas sintetizan sus propias biomoléculas. Según la fuente de energía que se utiliza en el metabolismo celular, diferenciamos en primer lugar a los organismos fotosintéticos, aquellos que utilizan en sus reacciones metabólicas energía solar. Si además son organismos con nutrición autótrofa, hablaremos de fotoautótrofos. A este grupo pertenecen plantas, algas y cianobacterias. Si por el contrario son organismos con nutrición heterótrofa, hablaremos de fotoeterótrofos, grupo al que pertenecen las bacterias rojas no sulfúreas. En segundo lugar, están los organismos quimiosintéticos, aquellos que utilizan en su metabolismo la energía liberada durante diferentes reacciones químicas. Si la energía procede de la oxidación de moléculas inorgánicas, por ejemplo compuestos de azufre como el sulfuro de hidrógeno, y además son organismos con nutrición autótrofa, o bien si la energía procede de la oxidación de compuestos de nitrógeno como el amoníaco, entonces hablamos de organismos quimiotótrofos. A este grupo pertenecen las bacterias de la azufre incoloras y las bacterias nitrificantes. Ahora bien, si la energía utilizada durante el metabolismo celular procede de la oxidación de moléculas orgánicas, como la glucosa, y además la nutrición es heterótrofa, diremos que los organismos son quimioterótrofos. En este grupo se incluye a los seres humanos, al resto de animales, hongos, protozoos y alguna bacteria. Y hasta aquí los aspectos generales más relevantes sobre la nutrición celular. Hay mucho más en Aprendo en Casa.